Y de nuevo para ti El nuevo concepto de Huaca Tropical San Andrés Yo Por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entregue el bien su corazón Hoy Les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarle mi amor Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error No, no Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor De las cosas que me trae un poco de felicidad No hay No hay Nada como Luchar con obra de siobrecidad Hay Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en la lucha de un gran vencedor Yo no creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva, viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva, viva Viva, viva el amor